Solo podría decir que se ha entregado información a la Fiscalía General de la República en dos ocasiones. El primer caso hubo una determinación de no ejercicio de la acción penal, nosotros lo impugnamos ante un juez de control y será un juez de control el que determine. Puede determinar que no hay competencia, legitimación procesal activa para impugnar un ejercicio de la acción penal por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, puede determinar que falta investigación por parte de la Fiscalía y devolver la carpeta de investigación o puede determinar que la investigación de la Fiscalía fue correcta y que por tanto no hay mayor cuestión que perseguir. En todos los casos acataremos la resolución judicial y creo que es uno de los mecanismos que tenemos para hacer efectivo nuestro Estado de Derecho. Finalmente, hay mecanismos procesales que las partes tienen para efecto de que sean jueces los que resuelvan y por supuesto que el presidente siempre me ha planteado que debemos de actuar con absoluto respeto a los otros poderes. Con el presidente de la Suprema Corte y con el Consejo de la Judicatura hay un acuerdo para revisar periódicamente a los jueces a través de un modelo de riesgo, incluyendo a los magistrados electorales y cuando hay casos lo que nos ha planteado el presidente como instrucción es hacer el conocimiento de las autoridades correspondientes. Yo tengo un enorme respeto por la fiscal anticorrupción, me parece una persona, la doctora Mejango es una persona íntegra, capaz y si hay cualquier tipo de diferendo, la Justicia Federal será la encargada de revisarlo. Nosotros creemos en el Estado de Derecho y creemos en la ley.